Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar la clase, jóvenes, señoritas. Cualquier cosa siempre me interrumpen, ¿oyeron? Bueno, ayer nos quedamos en este proyecto, en tratar de entender este proyecto. Solo que voy a cerrar nuevamente. Este es, o no es este. Ah, bien, este es. Este es el de la calle Perimetral. El área. 4.6 hectáreas, sí, 14. Bueno, entonces, para empezar, vamos a apagar. Laterales. Vamos a apagar. 8.6 hectáreas, sí, 15. 4.5 hectáreas, sí, 15. 7.6 hectáreas, sí. 9.6 hectáreas, sí, 30. Gracias. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos, jóvenes, sí. Este es el proyecto que estamos viendo, ya vimos su área. Y vamos a hacer el diseño agronómico con esta hoja de cálculo. El área ya la vimos, 1456. Les dije de una vez que el diseño yo lo iba a hacer directamente en un anjo de cálculo. Pues ya todos los términos del diseño agronómico es exactamente los mismos que hemos estado trabajando con la diferencia de ahora su interpretación. La ETO, 4.5. Cultivo, plátano, hortalizas, lo que sea. El déficit permitido yo agarré .3, 30% para hortalizas, varias creo que no es un mal valor. ¿Está bien? Siempre es recomendable ir a las tablas de la fava. Bueno, separación entre hileras del cultivo, entre plantas, el área de plantas, eso no interviene en el cálculo. Datos del suelo. La textura es un franco arenoso, es importante. La estimación de CC, de PMP, densidad aparente, profundidad de mojado. ¿Sí? Esto sí es importante, muchachos. ¿Cuánto van a mojar? Hay que hacer un estudio, seguramente, del perfil del suelo. ¿Se recuerdan aquellos barrenos donde uno miraba el perfil? Pues eso hay que... Ahí es donde uno determina la profundidad de mojado. La infiltración básica del suelo en base a la textura. Aquí hay tablas. Yo recuerdo que les mostré una tabla, o en el material, va a una tabla donde dice la infiltración de los suelos en función de la textura. Los datos del sistema. Es un sistema de aspersión fijo. Es una aspersión de marca Sellinger. Ya seleccionamos el emisor. Ayer vimos todo eso. Dijimos que iba a trabajar a 35 libras. El galonaje es 5,97 galones por minuto, la aspersión que seleccioné. El diámetro mojado, 29 metros. Yo decidí ponerlos a 12 por 18. Por lo tanto, el área de riego de un emisor, muchachos, eso ya espero se recuerden. El área de riego de un emisor es el producto de la separación entre laterales, separación entre aspersores. Me da 18 por 12, 2, 16. Ahí se los calcula. La jornada de riego, yo la pongo en 8 horas. La eficiencia de aplicación, ya les dije, típico de estos proyectos es un 70%. Aquí debiera ser uno, pero siempre hay fugas, todo hay descuidos. Dejémoslo en 99%. Más vale que el sobre y que no que falte. La eficiencia de riego, el producto de estos dos, bueno, más o menos un 69%, por ahí, está bien. Y los días de descanso yo los dejo de último, ¿sí? ¿Ok? Bueno, miremos qué es lo que sale. Aquí, esto ya lo decidimos ayer. Me está saliendo una frecuencia de riego de 5 días. ¿Qué hago aquí, muchachos? Frecuencia de riego, yo la ajusté en 7 días porque, bueno, dije yo, seguramente, ustedes lo pueden ajustar a como quieran o lo dejan en 5, va a decir eso. Bueno, eso ya hemos hablado, jóvenes. Ya no vamos a recalcar en eso, vamos. El ciclo de riego este es importante, vamos. Si yo pongo frecuencia de riegos aquí, 7, y pongo 0 en días de descanso, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que yo voy a regar una parte del proyecto el lunes, el martes, el miércoles, hasta el domingo inclusive. ¿Eso, eso lo puedo hacer? Pues no, dicen ustedes. ¿Por qué? Porque el domingo no quiero trabajar. Entonces, por lo menos debe ser un día cada, si no quieren trabajar el domingo. Entonces, miren su ciclo de riego, ya es 6 días. Ahora dicen, ¿será que quieren trabajar realmente en un proyecto pequeño los 6 días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿O quieren menos días? Bueno, eso ya ustedes lo definen. Yo aquí, con fines de este proyecto, yo puse 4 días de... 4 días de descanso. Eso quiere decir que yo iba a tener una frecuencia de 7 días, pero el proyecto yo lo voy a regar solo lunes, martes, miércoles. Voy a descansar jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes empiezo otra vez, lunes, martes, miércoles. En 3 días voy a regar. ¿Dónde se puede? En 3 días. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Estamos, yo ahí agarré, voy a agarrar eso, jóvenes, como 4 días porque el diseño, el trazo está hecho en base a ese diseño. Porque si yo cambio este diseño, tengo que cambiar el trazo. Entonces, eso, eso lo puedo hacer después, pero aquí con ustedes no, se me van a aburrir y yo también. No, eso es pérdida de tiempo, jóvenes, ¿sí? Ingeniero. Entonces, ¿cómo? Ingeniero, pido que una compañera creo que está intentando ingresar. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Gracias. Entonces, como les decía, yo redondé aquí a 7 días y le puse 4 días de descanso. ¿Por qué? Porque dije, yo solo voy a regar este proyecto lunes, martes y miércoles. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera regado hasta el sábado? Mi demanda de riego hubiera sido más baja. Pero suponiendo que tengo un río ahí a la parva, o tengo un pozo bien rendidor, entonces tengo agua. Si tengo agua, entonces descanso. Sí, esos otros días los puedo hacer, usar para otras cosas, ¿ya? Bueno, si yo dejé 4 días, quiere decir que el ciclo de riego solo son 3 días. Miren la precipitación horaria del proyecto. Con ese aspersor a ese espaciamiento, él va a echar 6.28 milímetros por hora, o 6.28 milímetros por metro cuadrado hora, o 62.863 metros cúbicos por hectárea hora, ¿sí? Esa es la capacidad de aplicación de agua al proyecto. Yo ya sé aquí cuánto puede aplicar mi proyecto. Ahora quiero ver mis láminas que yo debo manejar, las láminas que yo necesito aplicar. Para eso empiezo. ¿Qué lámina voy a aplicar por evento de riego? Bueno, como yo ajusté mi frecuencia de riego a 7.10, ahora es 7 días por la ETE máxima. ¿Y cuánto es la ETE máxima? 4.5 entre la eficiencia, .69, por 7 días sería, ¿va? Esa sería entonces la lámina bruta, lámina de riego a aplicar, ¿dónde está? Lámina de riego a aplicar por evento de riego a 43, 45 milímetros, ¿no? ¿Este? ¿Sí? Pero eso ya lo sabemos calcular. El tiempo de riego oportuno sería 7.17 horas. Yo lo estoy redondeando 7 horas. Mi lámina bruta ajusto porque bajé el tiempo. Ya no voy a aplicar 45, sino 44, un poquito menos. La lámina ajustada por evento de riego, entonces, la lámina neta es multiplicar este por la eficiencia de riego, la eficiencia de aplicación, perdón. Llego a 30. La lámina neta o dotación promedio real por día del proyecto va a ser de 4.39 milímetros por día. Recuerden que esto hay que compararlo con la ETE máxima. Yo con esta programación de riego voy a dar 4.39, 4.4 milímetros por día y mi ETE máxima es 4.5. Bueno, estoy sacrificando un poco la dotación de agua porque bajé los tiempos de riego en valores exactos. Miren, estoy bajando un poco la lámina. Eso lo tienen que chequear, jóvenes, ¿sí? Si no les gusta, pues tienen que aumentar, no sé, su tiempo de riego, ¿verdad? Tal vez no sea, tal vez a 7.1 horas, depende de los minutos que den, ¿verdad? Eso ya es conveniencia y gusto de cada quien. Entonces, aquí, bajé un poquito, eso debo estar consciente. Bueno, el número de turnos por día es la jornada de riego. Ustedes saben, entre el tiempo de riego por turno, ¿dónde está el tiempo de riego por turno? 7 horas, ¿verdad? Entonces, como yo tenía 8 horas de jornada de riego y un turno se lleva 7 horas, entonces 1.14 turnos. Eso hay que rondearlo seguramente a 1. La jornada de riego, entonces el proyecto solo la voy a operar 7 horas al día. Seguramente ese señor no quiere pagar horas extras, gente, él mismo lo va a hacer. Entonces, pues él va a trabajar 7 horas al día, solo de lunes a miércoles probablemente. Y el número de turnos por ciclo de riego son 3 turnos. O sea, que él, como, él va a hacer un turno por día y solo va a tener un ciclo de riego de 3 días, entonces el número total de turnos por ciclo es de 3. ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, esto, esto es lo más importante, miren. Bueno, todo es importante. Pero esto me sirve a mí para sectorizar cuántos sectores debo poner. El área de riego por turno, entonces, es dividir, como yo voy a hacer 3 turnos, en el ciclo yo voy a dividir el área total dentro de 3 y me da esta área. El área de riego por turno es el área total entre número de turnos por ciclo, igual que en los otros proyectos. Un poquito más, un poquito menos de 5 hectáreas de riego por turno, ¿sí? ¿Cuántos expresores van a operar en simultáneo? Pues sería esta área que voy a regar en un turno de riego, muchachos. Lo divido entre el área de riego del emisor, que era 18 por 2, y me quedan que voy a tener 224 expresores. Redondemoslo a 225. En el área de riego por turno. Entonces, miren, el caudal del proyecto son 85 litros, casi 86 litros por segundo. Seguramente, si el señor me aceptó este diseño y dijo, no, no quiero regar, yo solo quiero regar, ocuparme el riego de lunes a miércoles, no importa que yo tengo agua, sí, esa cantidad lo tengo, mi pozo da 100. Entonces, él tiene comodidades, va. Solo va a trabajar 7 horas al día, solo 3 días, pero su demanda de agua, mire, sube tremendamente, va. Voy a suponer que este es la condición aceptada por este por este cliente. No sé si dentro de lo que yo discutí hay algo que no hayan entendido, ¿cómo se calcula? Pero, por ejemplo, números expresores que necesitan en simultáneo sería el área de riego por turno, que son 4.8 hectáreas, entre el área de riego de un emisor, va. Ahí me va a decir, ¿cuántos expresores yo necesito para regar esto en simultáneo? Me dice que yo necesito 220. 24, 69 expresores, no puede ser, hay que redondearlo, ajustarlo. ¿Y cómo encontré el caudal del proyecto? Pues multiplicando números expresores por el caudal del emisor, que es igual que los cañones que los mini expresores. Entonces, la demanda de agua yo la veo alta, pero seguramente el señor tiene agua. Ahora, si no tiene agua y no quiere gastar mucho en su proyecto, pues tal vez tiene que regar de lunes a sábado, y no de siete horas al día, tal vez 16 horas al día. No sé si lo ve. Entonces, esa es la condición. Bueno, yo creo que esto mismo, esta misma condición fue la que yo desarrollé en el trabajo aquí, jóvenes. Sí. Todo esto ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo vi. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahí está. Vamos a ver, un banco, 16.3, 5, mini, 5, 97, 29, 18, 12, 8, 7, 99, la eficiencia, 4 días. Bueno, ahí está, jóvenes. Miren, 81.42 litros por segundo es la demanda de agua. Y aquí, porque me da 85, algo, cambié por aquí. No sé que pudo haber sido 14, 56, 14, 4, 5, 1, 1, 5, esto creo que todo está bien. Inge, es el dato de los, del número de expresores ajustados que tiene 214, Inge. Vamos a ver, entonces, ah, sí, perdón, gracias, este no lo pude ajustar, aquí no lo ajusté en el, en el, en el Excel, aquí sería 225, ¿no? gracias, son 81, 4, pero este es el, este es el, sí, pues, esas son mis copias, pues, ¿sí? El Excel es este, tal como dice el compañero, creo que aquí, sí, ya lo ajusté, 85, ¿eh? Porque yo creo que tenía 215, algo así, entonces, mejor, les voy a quitar esto, jóvenes, porque, yo tenía un error aquí, en esta, en esta salida, vamos a, cambiarla, vamos a, esta creo que es la correcta, no sé, espero no tenga ningún, problemita por ahí, aquí está, jóvenes, sí, diseño aeronómico, en el mismo cuadro, y ahí está el cuadro, bueno, aquí, me falta ponerle el título, el cuadro, vamos a echar, pero, todavía no es una publicación formal, ¿no? Aquí está, sí, tenía un errorcito en el, en la salida anterior, aquí hay que redondear a 225, y realmente la, la demanda de agua es esta, ¿ya? No sé si algo, no entienden algo, que quieran que les aclaren, muchachos, pero yo creo que, ya con la lógica que tienen, con todo lo que hemos discutido, yo creo que ya, ya lo, lo agarraron, no sé si lo entendieron, no tienen ningún problema aquí, ¿estamos bien? Sí, ingeniero, papá, entonces, este diseño, ¿para qué me sirve, jóvenes? Me sirve, primero, para saber, la operación del riego, cuántos sectores, o perdón, cuánto, lámina, demanda de agua, turnos, tiempo de riego, para eso me sirve, frecuencias, ciclos de riego, miren, para eso sirve el diseño aeronómico, pero, además de todo eso, que hemos visto en los riegos anteriores, póngale atención a esto, a esta variable, número de turnos de riego, por ciclo, esto, 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 esa variable, analiza, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Número de turnos por ciclo, en este riego, en estos riegos, dice que, tienen que ser, tres, si yo acepté, este diseño aeronómico, yo debo tener, tres turnos, de riego, en el ciclo de riego, ¿qué quiere decir eso, señores? Pues, quiere decir, de que yo estaría total de acá, yo la tengo que dividir, en tres pedazos, no sé si lo ven, porque así, yo hago, un, el riego de un sector, en un día, porque solo, un turno voy a hacer al día, si fueran dos turnos, pues, seguramente, esta área de un sector, perdón, si fueran aquí, imagínense, aquí fueran, que les dijera yo, aquí miren jóvenes, fueran, que aquí me hubiera dado, seis, número, de turnos, por ciclo de riego, seis, ¿qué quiere decir eso, muchachos, que son seis? Pues, yo tengo que, fraccionar eso, en, ¿en qué? en seis pedazos, ¿por qué? Imagínense, que la, frecuencia, que el ciclo de riego, siempre, siempre sea, de tres días, de lunes a miércoles, son tres días, pero voy a hacer, dos turnos en el día, entonces, ahí miren, quiere decir, de que, ahí, tres días, y dos turnos, en cada día, voy a hacer, seis turnos, en total, ese sería el caso, si aquí me hubiera salido, seis, aquí, me expliqué, jóvenes, si me siguen, si en el diseño, agronómico, me hubieran salido, seis turnos, ciclo de riego, quiere decir, que yo, hubiera tenido, que, seccionar esto, en seis pedazos, ¿por qué? Porque, suponiendo, que mantengamos, siempre, el ciclo de riego, en tres días, pero ahora, yo voy a hacer, dos turnos, por día, quiere decir, que voy a hacer, seis turnos, en el ciclo, entonces, yo tengo, que hacer, seccionar esto, en seis pedazos, ¿por qué? Porque, en el día uno, yo regaría, en el día uno, y turno uno, yo regaría, un sector, una sexta parte, en el día uno, del turno dos, regaría, la otra sexta parte, o sea, que ya, voy regados, en el primer día, dos sextas partes, en el tercer día, jóvenes, también voy a regar, dos sextas partes, más las dos sextas partes, que hice el día anterior, ya son cuatro sextas partes, en el tercer día, yo tengo que regar, en turnos diferentes, un pedazo aquí, y otro pedazo acá, al final, entonces, miren, quien me dijo, ¿cuántos pedazos, yo debo hacer? Es el seis de aquí, ¿lo vieron jóvenes? ahí se los voy a dejar, remarcado, esto es el que le dice, en cuántos sectores, deben, fraccionar, su, proyecto, el área total de riesgo, y así como, para esto, primero, tenemos que ver, cuántos turnos, vamos a hacer al día, y en este caso, es uno, en este caso, que es uno, ¿cómo llegamos a ese uno, Inge? Este uno, por tu jornada, de riego, que este señor, dijo que eran ocho horas, ¿no? Siete, creo yo, por nada riego, ocho horas, él dijo que solo quería regar, ocho horas, y tu tiempo de riego, ¿cuánto es tu tiempo de riego? Siete horas, es el tiempo de riego, tiempo de riego, por turno elegido, siete horas, entonces, ocho entre siete, te da, que vas a hacer, uno, punto, catorce turnos, eso no puede ser, hay que redondearlo a uno, por eso entonces, de que te da, eh, solo un turno, ¿ah? ¿Y cuánto te vas a tardar, en tu riego al día? Siete horas. Ya, ya, ya. Ya, y eso implica, que tu número de turnos, por ciclo de riego, solo uno, porque, eh, ¿cómo sacamos el número de turnos, por ciclo de riego, muchos, ¿se recuerdan? Sí, es multiplicando, los turnos que tenemos al día, por el ciclo de riego, ah, el ciclo de riego, correcto. ¿Cuántos turnos tenés al día? Uno. ¿Y cuánto es tu ciclo de riego? Tres días. Tres. De lunes a miércoles. Aquí está, el lunes a miércoles. No hagan números, solo por hacer, jóvenes, entiendan, por ejemplo, ah, sí voy a regar, de lunes a miércoles, tres días, entonces, tres días, y cada día voy a hacer un turno, entonces, mis turnos de riego por ciclo son tres, y este tres, es, el que me decide, define cuántos pedazos yo debo fraccionar aquí. Ese es el tip más importante que yo les puedo dar ahorita en sectorización baja. ¿Ya? Claro, jóvenes, miren, en la calle, esta es la forma correcta de hacerlo, hacerlo un diseño agronómico, todo, pero en la calle, van a encontrar gente que dice, algunos ingenieros que trabajan en esto, dicen, no, vamos a ver qué área tengo aquí, tengo, ¿qué? 14, un poquito menos de 15 hectáreas. Tengo que hacer sectores, dicen ellos, ¿no? ¿En cuántos? Bueno, tal vez después se los diga cuando ya tenga más, cuando tengamos más elementos de juicio, una forma más pragmática o más directa de hacer la sectorización sin, sin tanto esto, ¿ah? ¿Sí? Sin, pero este es lo correcto, jóvenes, que ustedes hagan su diseño agronómico, ustedes van a chequear todos los manuales serios, autores serios en el mundo de cómo hacer proyectos de riego, así lo plantean. Claro que ya aquellos que tienen ya experiencia, dicen, ah, no, como no, no tienen estas hojas de cálculo, ¿ah? Hay gente ya bien pragmática, entonces, ya va directo aquí, pero tal vez cuando ya tengamos más elementos, yo les voy a explicar de una forma más pragmática. Entonces, yo aquí les explico esto que yo les he explicado, aquí traté de explicarlo, espero lo lean, pero, dice cuántos, el trazo, los sectores de riego, ¿sí? ¿sí? ¿ok? Bueno, ahí leen eso, pero es en esencia lo que les digo. Bueno, ahora, ¿cómo voy a trazar? Pues yo ya sé que debo fraccionar esto en tres pedazos. Y es así como, a mí se me ocurre fraccionar en un, un, tres, pero aquí, dos aquí. Eso sí tengo que analizar el K, ver qué distancias hay, la distancia entre tres, no sé, dónde voy a colocar. Eso yo ya no lo voy a hacer aquí, jóvenes. Eso sería ejercicio de un laboratorio, eso yo me acuerdo cuando yo, a mí me tocan dar los laboratorios, pues, hacemos, sacamos un polígono desde Google Earth, lo llevamos a AutoCAD, y ahí diseñamos después. Pero no sé cómo se los está dando Ricardo, pero sí sería bueno que él les enseñara un proyecto de sectorización, ¿ya? Que ustedes lo hagan. No es que él, que él, que ustedes tras de él estén haciendo la sectorización, ¿verdad? Porque si también solo van a ir a ver cómo lo hace Ricardo, no van a aprender mucho. Eso es así, yo otra vez me voy a sentar ahí a ver cómo lo hace el profesor. No, no, aprovechemos los laboratorios, para Ricardo les ponga, bueno, hagamos eso, aquí van, miramos aquí, entonces el que quiere aprender ahí, y lo va a seguir, y si se queda un poco, pues pregunta y lo para, pero si no paran al profesor, él sigue largo. Entonces, aquí yo les he de decir, que aquí están los sectores, ¿bien? Yo tengo una capa aquí de sectores, ¿ok? Porque ya lo, ahí me quedan, miren, uy, perdón, aquí me están saliendo, uno, dos, tres, cuatro sectores, este no es el plano, entonces, ¿qué iba a agarrar? un core, ah, sí, no, este, este es otro core, perdón, un core, Vamos a ver Es esto Este, ¿eh? ¿Sí? Para que no me confunda Voy a salir de este Este, miren Voy a apagar Para que no nos confunda Vamos a apagar Todos los Formatos Laterales Erban Olígono, no Sectores, sí Bueno, los sectores Es lo que quiero que vean, ¿va? Aquí están los tres sectores ya Y la Ahí está Y estas cosas No sé qué son Ejemplo, sector Aquí tengo que tener Ahí están los tres sectores, ¿ve? ¿Cuál es el concepto, muchachos? Aquí dice, ¿ve? Bueno ¿Dónde están? Aquí dice, ¿ve? Las áreas Póngale, poco a este Observación aquí Las áreas De los sectores O parcelas de riego Pensemos esto Que también llamarle Una parcela de riego Este es una parcela Este es un tres O un sector Un sector Este sector O este es una válvula Una válvula Una válvula Porque ¿Aquí qué estoy diciendo? Que esto lo voy a regar En un solo turno, muchachos ¿Sí? Este en otro turno Y este en otro turno Tres turnos Decía el diseño Entonces Quiere decir Que cuando yo fraccione Dice Las áreas De los sectores O de los turnos De riego O las parcelas De riego Deben ser En lo posible De la Deben Deben En lo posible Ser De la misma Magnitud Quiere decir, muchachos Que el área De este sector De esta válvula De riego De esta La unidad De riego De esta Debe ser igual Al área Igual Al área Las tres áreas Tienen que ser De la misma Magnitud ¿Por qué Tienen que ser De la misma Magnitud Siempre Los sectores De riego Muchachos Para que tengan El mismo Número De emisores Si este Tiene Quinientos Las personas Este también Debería tener Por ahí Aproximadamente Quinientos Igual este Quinientos Tal vez no exactamente Quinientos Pero quinientos Cinco Noventa y cinco Por ahí va Porque Aquí yo les estoy poniendo Un polígono bonito Muchachos Donde Fácil es Sectorizar Pero hay unos Polígono Mero raros Hay que ponerle Coco Cómo sectorizar Porque Es cuchillas Que se arman Y ladran Calles Y cuanta cosa Pero Eso tal vez Ya Lo podrían Ver en un En un Riego Un curso De riego Más Más Especializado Más Es un curso Más detallado Más Más profundo A un Otro nivel Recuerden que Nosotros Vamos a seguir Estudiando siempre Entonces El número De expresores Debe ser Más o menos Lo mismo Para que así El caudal Que se maneje En este turno Sea el mismo Caudal Que se maneje En este turno Y sea el mismo Caudal Que se maneje En este turno Porque ¿Qué pasaría Si aquí Fuera un caudal Este turno Tuviera un caudal Muy diferente Al de este Y al de este Imagínense ustedes Que aquí necesitaran 10 litros Por segundo Aquí 20 Y aquí 30 litros Por segundo Puchis ¿Cuál es el problema Ahí muchachos? Que cuando Trabaje su bomba Jóvenes Cuando Opere aquí La bomba Va a trabajar Solo Tirando 10 litros Por segundo Puchis Y aquí La bomba Va a tirar 20 litros El doble Y aquí El triple Ala puchis No Ahí la estoy Fregando Porque ese motor Está trabajando Aquí Puchis Despacito Haganle caso Que aquí Como que voy En mi carro Despacito Sin acelerar Y cambiar Va Es lo mismo Porque La demanda De agua Es bajita Y Y la bomba Está trabajando Abajo De su capacidad Aquí Mal diseño Mal diseño De bombeo Mala operación De bombeo ¿Qué va a pasar Ahí? La eficiencia De trabajo De la bomba Muchachos Se va a venir Para abajo Se recuerdan Que les hablaron En hidráulica Las eficiencias De trabajo De los sistemas De bombeo La eficiencia Del motor Y la eficiencia De la bomba ¿Se recuerdan? Cuando calcularon Sus potencias Bueno Si hacen eso De una operación Así La eficiencia De la bomba Va a bajar A un 20% Ahí están Quemando Combustible Por gusto La bomba No está trabajando Eficientemente Ya les dije Aquí me voy a ir En mi carro Yo despacito Tal vez en primera Va De aquí Escuintla Va Imagínense ¿Será que va a trabajar Bien su carro De aquí Escuintla Yéndose en primera Segunda? Aquí se va a ir bien Digamos Que es la capacidad De la bomba Aquí se van a ir Cambiando Van a una velocidad Su adecuada Correcta velocidad Y aquí van a ir Disparados A un chat ¿Será que El motor Y todo No se va a Resentir Cuando ustedes En quinta En sexta Vayan En esas cuestas O ¿Qué? Bajadas No 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 es razonable Entonces No Aquí más o menos Tienen que ir Ya en condiciones Normales A una velocidad Similar a esta Similar a esta Entonces Son iguales Los sistemas De bombeo Por eso es que De las áreas Si yo fracciono El área total En áreas Iguales Los sectores Voy a tener Más o menos Los caudales Iguales Y la bomba Entonces En este turno Va a tirar ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto era Mi requerimiento De agua? 85 litros Por segundo Entonces Aquí Tal vez Va a tirar 85 litros Por segundo Aquí 86 Aquí 87 Pero Pero Por ahí Anda Pues Si Es como Los viajes Que hacen Escuintla Si yo hago Mi viaje Hoy Tal vez Me voy Un poco Más rápido Que la velocidad Normal Aquí Me voy A la velocidad Normal Y aquí Un poquito Menos De la velocidad Pero Por ahí Ando ¿Verdad? No se va No Mi eficiencia De uso De combustible No Y de Mantener El motor Del carro No No va a ser Muy drástico Es lo mismo Aquí Entonces Conclusión Póngale Esta cosa ¿Ya? Bueno Ahora ¿Se entiende Muchachos? ¿Lo vieron Ustedes En los proyectos? Que si yo Fracciono Es porque Este pedazo Se va A regar En un turno Este en otro Turno Este en otro Turno ¿Cómo le digo A este A esta área Muchachos A los aspersores De esta área Echen agua Muchachos ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir A los aspersores Aquí? O aquí O aquí Yo le digo A ese Echen agua Pero a eso Le voy a decir No Ustedes no van a echar agua Ustedes tampoco ¿Cómo se lo digo? Abriendo esa válvula Y cerrando las otras La válvula De riego O sea Que aquí Yo tendría Que tener Un Manifull ¿Sí? ¿Sí? El esqueleto Riego Parcelario Es Human Y seguramente Acá Las laterales De riego Como solo una válvula Tengo O tal vez No Pensemos En una En un Como es muy largo Aquí digamos O no sé Digamos ¿Cuántos metros Será aquí? Bueno No Van a estar Pero Otra opción Muchachos Para que no les quede Muy Tiene sus Pro y sus Contra Poner el Manifull Ahí Pues yo puedo decir Lo voy a poner En medio Aquí ¿Sí? Ahí va el Manifull Entonces Mis laterales Seguramente Vamos a ver Quien Quiere entrar A estas horas Muchachos Bueno Ahí estamos Entonces Aquí va a tirar Sus laterales Vamos a quitar El Osnap Y aquí La regla T Aquí está Y aquí van Los laterales Los laterales Están a 18 metros Offset Enter 18 Enter Por lo tanto Que esto Aquí van A ir Mi laterale Va Ahí está Y mi válvula ¿Dónde va a ir? Pues digamos Que va a ir aquí Con un circulito Lo voy a marcar Aquí Ahí está mi válvula Aquí está El caballete ¿Se recuerdan En los videos Las fotos Que les enseñé? Ahí está El caballete Aquel PBC Aquella válvula Que nos enseñó El señor Ángel De la nueva Concepción El video De la nueva Concepción No sé Si les dije Ese video Esa demostración Esa es La nueva Concepción Ahí está La válvula Que dice Entra Que le dice Entre el agua A todos los Expresores Laterales Y expresores Igual aquí Eso que yo tengo Que va a estar aquí Va a estar acá Solo que en un Turno de riego Este va a ser cerrado Cerrado Este va a estar abierto Y desde el momento Que el agua No sé de dónde viene Pero va a llegar El agua A esta válvula Y le va a dar Permiso A entrar el agua A los laterales Y al Mánifus Laterales Y a expresores Entonces ¿Qué pregunta Deben hacerse Ahora muchachos? ¿Cuál es la pregunta Clave? Y ahí la dejamos Jóvenes ¿Qué caudal Necesita Este sector? ¿Qué caudal? Porque en función Del caudal Que va a entrar Aquí Es el caudal Que va a manejar Esta válvula ¿Ve? Y si es un caudal Muy grande Esta válvula Va a ser Grandota Muchachos Que hay que traerla Con una retroexcavadora Desde el camión Que la va a llevar Con una retro Llevarla hasta ahí Y no sé Como Con red Solo con red La pueden mover Entonces No sé Cómo la van a instalar ¿Por qué? ¿Por qué hacer una válvula De 10 pulgadas? No sé No sé Si Tal vez se los exagere Muchachos Pero Para que agarremos La onda Entonces Hay una recomendación En riego Dicen En riego Generalmente Deben usarse Diámetros De válvulas No más De 3 pulgadas Si ustedes Van a Todos los proyectos De riego Los diámetros De las válvulas Son 3 2 y medio 2 1 1 y medio Esos son los válvulas Solo las ¿Qué? Ni las bananeras Las cañeras Si pueden tener Llegan válvulas De 4 pulgadas Porque ellos Quieren Pantes Largos Grandes Por la mecanización Va Pero ahí Los bucheteros No Llegan a veces Ni a 3 Entonces Pero De 3 pulgadas La pregunta Ahora ¿Qué caudal Maneja? No va a manejar Seguramente Es decir Una válvula De 3 pulgadas Se va a quedar Corta Para este sector Muchachos Tendría Que poner Una válvula Muy grande ¿Cuál será La solución Entonces? Subdividir Más Esto Esa es la solución Eso lo vamos A ver Mañana ¿Ok? ¿Alguna duda Jóvenes? ¿Alguna? No ¿En quién? Bueno Buenas noches A todos Que estén bien Gracias Por su paciencia Dios ¿Alguna duda Gracias por ver el video